Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscribanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. Hola amigos de youtube, los saluda Israel Romero Salinas, mejor conocido como el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. Y el día de hoy les tengo un video que creo que les va a gustar muchísimo porque hoy les voy a enseñar la manera correcta de desarrollar su tercer ojo, voy a explicar qué es el tercer ojo y para qué sirve. Bueno, también voy a explicar las técnicas para desarrollar el tercer ojo y qué es lo que debemos hacer para obtenerlo. Hay que dejar algo muy en claro sobre el tercer ojo para empezar, que obviamente es que el tercer ojo no es algo como lúcido o algo como espiritual, no es un dispositivo humano artificial. El tercer ojo es igual de real que nuestros dos ojos que tenemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona que diga que tiene su tercer ojo activado, es una persona que en la parte de la frente, es decir, en su frente, va a ser visible su tercer ojo físicamente. Es decir, no será un ojo así como el de nuestro lado derecho y izquierdo, pero sí va a ser una pequeña pues rueda con forma de ojo o algo así, pero no va a ser un ojo visible. Va a ser un pequeño punto en la frente, un pequeño punto desarrollado en la frente. Así podemos identificar a una persona que tiene su tercer ojo desarrollado. Y si no tienen este punto en la frente, que es un punto muy detallado y muy específico, no los creas porque estas personas no tienen su tercer ojo desarrollado. Yo sí tengo mi tercer ojo desarrollado, pero no se me ve por las cejas. Bueno, ya explicamos cómo identificar si una persona tiene su tercer ojo o no. Voy a ser lo más resumido posible porque no quiero alargar mucho este video. Y bueno, ya dijimos cómo identificarlo. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar el tercer ojo? Para desarrollar el tercer ojo, recomiendo varios ejercicios. Bueno, el primer ejercicio que yo les recomiendo es escribir con la mano, que nos cuesta más trabajo escribir. Que si no recuerdo mal, es la mano izquierda, la derecha es con la que todos escribimos. La mano izquierda es con la que juegas este trabajo de desarrollo. Al momento que tú escribes con la mano izquierda, se activa el hemisferio izquierdo del cerebro, con el cual se activan habilidades extrasensoriales y psíquicas. Y bueno, les voy a recomendar el siguiente ejercicio, que este es muy bueno. Que la mayoría de los humanos escuchan música, eso es indudable. Pero la están escuchando a una frecuencia incorrecta. La están escuchando a frecuencia de 440 Hz. Y la música debe ser escuchada a 432 Hz. Hay que recordar que un coronel nazi, o general no recuerdo que era, llamado Joseph Koppels, cambió la frecuencia de la música. Y por eso ahora las personas están escuchando la música a una frecuencia mucho mayor. Que esta frecuencia desactiva las capacidades extrasensoriales. Y por si fuera poco, absorbe tu energía y te deja todo débil sin energía. Entonces, la frecuencia correcta, la cual, la música de tu preferencia, pero te recomiendo mejor músicas espirituales, es escucharla a 432 Hz. Esto va a aumentar tu vibración y va a ayudarte a desarrollar la parte central de tu cerebro oculta. Que precisamente la parte central oculta del cerebro es el tercer ojo. Esos son los dos ejercicios. El tercer ejercicio que recomiendo es la meditación. Bueno, ya lo saben, recordar, practicar por lo menos una hora meditación todos los días, ya después ir aumentando gradualmente a dos horas. Y bueno, estos son los tres ejercicios que más recomiendo. Son los principales y son los mejores. Ahora también voy a explicar esto. Bueno, esto tengo que dejar en claro que si tú haces estos ejercicios todos los días, vas a tener un desarrollo muy rápido de tu tercer ojo. Y se va a empezar a manifestar físicamente. ¿Por qué muchas gentes no tienen acceso a su tercer ojo? Esto es básicamente porque si toda la humanidad tuviera acceso a su tercer ojo, estuviera haciendo cosas incorrectas, inmorales, indebidas, atacaría a otras personas, les haría maldades a otras personas. ¿Por qué? Porque con tu tercer ojo tú puedes desarrollar poderes psíquicos. Y eso es una cosa que se me olvidó contarles. Que si ustedes, porque ustedes se han preguntado, ¿por qué cuando intentan hacer una cibal no la logran hacer? Pues muy fácil, porque no tienen su tercer ojo activado. Y hay que recordar que la parte de enfrente, que es el tercer ojo, es el que en realidad crea la cyborg, o te ayuda a volar, o te ayuda a levitar, o cualquier acto sobrenatural que tú quieras hacer, este tercer ojo es el que, es la parte psíquica que te ayuda a manifestar esta acción. Sí, pero en lo que estaba, ¿por qué mucha gente no tiene acceso a tu tercer ojo? Porque hay cosas indebidas, incorrectas. Una persona que logró desarrollar su tercer ojo, que no les voy a decir su nombre, estaba empezando a hacer cosas incorrectas, estaba empezando a obtener autobeneficio, pero también estaba empezando a atacar a otras personas. En el momento en que pasó esto, a esta persona se le manifestaron unas entidades de muy alto nivel, a las cuales popularmente se le conocen como antes, pero bueno, se le conocen los guardianes de la realidad o del universo. Estas personas, pues, pusieron, neutralizaron a esta persona, no es quitar la vida, ojo con esto, neutralizaron a esta persona y le dieron una advertencia, y le desactivaron su tercer ojo. Le dijeron que si volvía a usar su tercer ojo para mal, esta persona recibiría un castigo, porque no puede estar influyendo incorrectamente en la vida de otras personas. Esta es la explicación de por qué muchas personas no tienen acceso al tercer ojo. ¿Qué puedes hacer con tu tercer ojo? Puedes hacer muchas cosas, puedes ver el futuro, el pasado, ver lo que ocurriría en 10, 15, 20 años, puedes saber las profecías, puedes anticiparte a los hechos, puedes hacer bolas de energía psíquica, puedes evitar, puedes volar, incluso puedes salirte de tu cuerpo y hacer un viaje astral. Todas este tipo de actividades son las que puedes hacer con tu tercer ojo. Incluso puedes aparecer, materializar cosas y desaparecer, puedes teletransportarte. Una persona que desarrolla su tercer ojo se vuelve uno de los seres más poderosos del universo. Bueno, espero que les haya quedado bien para qué sirve el tercer ojo, cómo desarrollarlo. Déjame en los comentarios tu opinión, me dejarías saberla. ¿Tienes desarrollado tu tercer ojo? ¿Te has dado cuenta? ¿No lo tienes? Déjenme todas sus preguntas en la caja de comentarios y yo se los voy a estar respondiendo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias. Hasta la próxima.